Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a uno de estos vídeos de esta serie que llevo haciendo desde el mes de noviembre aproximadamente, la cual pretendo explicaros un poco el por qué y el cómo he jugado una serie de títulos que he logrado terminar. Es decir, vengo a recomendaros o a no recomendaros algunos de los títulos que he jugado en los últimos meses. Concretamente todos estos pertenecen al intervalo entre el último vídeo y el final de 2021. Así que en primer lugar y antes de todo desearos un feliz 2022 a todos y cada uno de los que me habéis acompañado en este tránsito, en esta travesía a lo largo del último año de vida del canal y deciros que espero que para este 2022 pues sigáis aquí, que sumemos más gente, siempre gente buena, de calidad, gente cordial, gente educada y gente que esté dispuesta a compartir el hobby que es lo que a mí más me importa. Así que sin más dilación vamos a enseñar a continuación los siguientes 5 juegos que me terminé a últimos prácticamente de 2021. Dentro intro. En primer lugar pedir perdón si me veis el dedo un poco aparatoso porque es que me lo corté hace escasos días y la verdad que es un tanto inevitable no sacarlo en el vídeo porque al final estoy gesticulando, estoy enseñando juegos y bueno, perdonadme, de veras, sé que no es del todo agradable pero tengo que grabar esto ahora sí o sí porque se me pasan las navidades y si no ya sabéis que me quedo sin tiempo para grabar este tipo de contenido. Así que nada, el primer título que quiero enseñaros en el día de hoy es A Way Out. Es un juego que bueno, ha sido bastante reconocido en el mundo del coleccionismo especialmente por tener una tirada más o menos limitada no la llamemos limitada, llamémosla relativamente escasa y por la abrupta subida de precio que tuvo en el mercado. Este título salió por escasamente 30 euros, si no recuerdo mal, de salida y bueno, es el precio que a mí me costó. Esto es un poquito spoiler porque creo que todavía no he llegado a enseñar ni este ni muchos de los otros juegos que te voy a enseñar en el día de hoy en ningún vídeo de compras por ese retraso monumental que llevo. Pero bueno, en resumidas cuentas con A Way Out nos enfrentamos a una aventura en la que acompañamos a estos dos señores cada uno de ellos será manejado por un mando si jugamos en cooperativo local o en su defecto si jugamos a través de internet por otro compañero y entre las muchas virtudes, porque para mí la verdad que tiene muchas virtudes este juego entre ellas rescatar ese sabor, ese aroma al juego cooperativo que teníamos anteriormente con juegos de Playstation 1 o de Playstation 2 que a partir de la generación de Playstation 3, con el priming que tuvo el modo online, pues la verdad que se acabó perdiendo y para mí es una tremenda lástima porque bueno, como compartir un videojuego con un amigo in situ para mí no hay ninguna experiencia pareja, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces bueno, como decía, en A Way Out nos cuentan la historia, sin hacer ningún tipo de spoiler de estos dos señores que tienen un enemigo común y que básicamente es por el cual han terminado ambos entre rejas tendremos que hacer uso de distintas mecánicas asociadas a combinaciones duales de los dos personajes a la par que lo hace nuestro compañero para poder ir avanzando, para resolver una serie de acertijos y un detalle bastante curioso para mí al menos es que de este juego sí que me he sacado el platino para ello he tenido que tirar de guía evidentemente porque la verdad que todos son trofeos ocultos son easter eggs y es bastante curioso porque te sacas el platino cuando prácticamente te quedan tres cuartos de horas para terminar el juego o sea, no es un título que se acabe y tenga un trofeo por acabar en el modo historia puedes sacarte un platino sin haber terminado ni siquiera una vez el juego esto es un poquito algo destacable, ¿no? porque no es lo típico lo normal es que en los juegos de hoy en día te pidan darle incluso una segunda o una tercera pasada al título para sacar un coleccionable con el cual puedas presumir, entre comillas como comentábamos en el apartado de comunidad hace escasos días, delante de tus amigos porque realmente no tiene otro trasfondo que no sea el de poder exponerlo a tu comunidad pero bueno, esto al final es un tema aparte, lo hablaremos en un vídeo de opinión posiblemente y me gustaría escucharos en comentarios pero hoy os quiero recomendar encarecidamente que sí podéis, que sí podéis al menos este juego también está en Epic Games, no es exclusivo de Playstation, está también en Xbox o sea que oportunidades tenéis muchas, la versión más cara es esta, pero realmente lo importante al final es disfrutarlo y Epic incluso si no recuerdo mal lo regaló, porque yo lo tengo y yo no he comprado nunca en Epic o sea que imagino que efectivamente lo dieron gratis además facilitando muchísimo la tarea de conectarte con alguien porque esto si lo compras de segunda mano, trae un código, que curiosamente el mío sí que lo tiene ahí yo lo encontré en un game a 29,95 y lo acabé pillando porque sí, porque ya estaba rondando los 70€ en su momento y dije, bueno, esto me lo tengo que llevar para casa y sobre todo si es tan buen título como dicen y a mí ya os digo, no me ha encantado, no ha sido el juego del año para mí pero sí que me ha gustado bastante y que merece bastante la pena jugarlo, disfrutarlo en compañía incluso de forma multijugador y como decía, este título trae una especie de código que le puedes pasar a una persona que aún no teniendo Playstation Plus puede conectarse contigo el único pero es que esa persona no consigue los trofeos que tú consigas pero sí que puede jugar la historia aunque no tenga ese internet de pago con lo cual me parece una apuesta muy saludable para que si no tenemos a nadie con quien poder jugar o ahora en estos meses con esta variante Omicron que nos está azotando vilmente pues que por lo menos podamos disfrutar de un título cooperativo aunque sea en formato online la verdad que durante este último mes lo que he jugado principalmente ha sido Playstation 4 porque era lo que tenía en Sevilla así más a mano Playstation 3 un poco cuando ya llegué en Navidad y algo de DS, algo de DS que lo veréis en el próximo vídeo pero bueno, aquí todavía estamos aproximadamente a final de noviembre más bien principio de diciembre un poco después del Puente Inmaculada la verdad es que me he pasado 10 juegos en un mes ha sido una cosa bastante loca que hacía mucho tiempo que no era capaz de hacer y entre ellos me he sacado dos platinos con lo cual bastante orgulloso de mí mismo porque últimamente nunca le dedico suficiente tiempo a un juego como para acabar sacando este tipo de trofeos el juego que os voy a enseñar ahora es este Sayonara Wild Hats parece que está precintado pero no, si os fijáis el precinto se lo quité pero por protegerlo, como no tengo funditas de plástico de este tamaño pues los juegos que consigo quitarle el precinto debidamente pues le pongo esto de esta manera para que por lo menos no le caiga tanto polvo especialmente con aquellos que me compro precintados y que creo que son juegos bonitos que son juegos para recordar o incluso juegos muy rejugables como es este caso este título se puede terminar y no os exagero en aproximadamente 45 minutos yo le he hecho una pasada de corrido en una especie de modo arcade que tiene cuando terminas el título pensando que ese es el famoso YOLO arcade quien lo haya jugado entenderá a qué me estoy refiriendo pero por lo que se ve no lo era entonces bueno pues tremenda decepción porque creía que ya estaba cerca del platino que ya me quedaba menos pero no, me quedé en un 67% o 70% de porcentaje de completarlo porque la verdad que es que hay algunas misiones que tienes que tirar de guía sí o sí yo de verdad que en este concretamente he intentado no tirar de guía pero es que hay cosas que son tan susceptibles de error es una precisión tan milimétrica lo que se necesita en este título para poder obtener todos los coleccionables y la mayor puntuación en cada escenario que es una auténtica barbaridad a nivel historia tiene un trasfondo bastante especial como todos los juegos de Annapurna son juegos especiales es la forma en la que yo al menos los llamaría es muy muy profundo muy muy profundo y bueno no quiero destriparos realmente nada de esa historia simplemente os digo que es una especie de chica que se enfrenta a un entorno onírico nuevamente últimamente utilizo mucho esta palabra porque casualmente todos los juegos que he estado jugando al final desembocan en temas de sueños y de deseos y demás la cuestión es que esta chica se transforma en esta protagonista que tenemos aquí con el pañuelo amarillito y el chaleco como lila o azul y bueno básicamente es un juego de velocidad combinado con un entorno rítmico cada fase es una canción una canción original del título que tendremos que superar haciendo diferentes combinaciones quick time events y sobre todo como digo pasajes de alta velocidad en los cuales la coordinación a los mandos es imprescindible y también como comentaba pues la verdad que el hecho de tener que conseguir todos los coleccionables sacar la mejor puntuación posible para obtener el rango de oro en cada uno de los temas es totalmente necesario si queremos completar el juego en su totalidad a mí sinceramente me ha gustado muchísimo pensaba que en una tarde me lo iba a pasar y al final mis compañeros de piso están presentes acabé invadiendo el salón pues en torno a tres tardes completas porque era un vicio increíble lo que tenía hay algunas misiones que si no le he echado dos o tres horas para conseguir el rango oro o un trofeo concreto que había en esa sala pues la verdad que no es desistido pero bueno ya llegó un momento en el que me saturé y dije no me compensa seguir jugando esto porque tengo mucho pendiente y ya he llegado al punto en el que creo que lo he disfrutado bastante no ha sido 45 minutos o una hora que es lo mínimo que finalmente se despacha para este juego de Anaburna pero tampoco han sido pues 5 o 6 días como me podría haber llevado pues yo que sé un juego yo que sé un rpg de estos de 25 o 30 horas entonces bueno me di por satisfecho las expectativas se vieron cubiertas y cumplidas con las horas que le metí y con los trofeos que saqué y con la vivencia que al final es lo importante de cada uno de estos videojuegos que te juegas por lo menos para mí y al final dije hasta aquí llegó la cosa y ahí lo corté prácticamente lo mismo es lo que me acabo pasando con el título que a continuación os voy a mostrar se trata concretamente de este Get Even de este juego no sé si he contado la historia de la compra imagino que sí esto me lo consiguió un amigo por Barcelona y la cuestión fue que el juego estaba a 15 euros y la semana que me lo compró bajó a 10 entonces le hice al pobre mío ir al game de nuevo y a cambiarlo y tal porque es un juego que en mi zona al menos no se veía prácticamente nada y teniendo en cuenta como ya he comentado en muchas ocasiones que los juegos de Bandai Namco curiosamente incluso los que no están basados en anime cada vez tienden más a revalorizarse y a desaparecer del mercado pues la verdad es que me entró un poquito de fomo en aquel momento y cuando lo vi por 15 dije para adelante ¿por qué? me explico el juego es verdad que tiene cierto trasfondo por así decirlo psicológico y yo pensaba que iba a ir por ahí por lo que leí en contraportada y por algunos trailers que había visto del juego ¿cuándo lo compré? lo que no imaginaba es que realmente el juego era una especie de first person shooter donde realmente no debemos pegar tiros o sea es una cosa súper extraña que a mí me desconcertó bastante cuando empecé a jugar el título porque pensaba que era más tipo Detroit Beacon Human Heavy Rain, Until Dawn era un juego más de toma de decisiones un drama interactivo como se le suele llamar actualmente este tipo de juego es verdad que tienes que tomar ciertas decisiones pero casi todas las decisiones las tomas en base a tus acciones y no a ciertas frases por así decirlo o a abre esta puerta o no abre esta puerta no, el juego no funciona así el juego tiene diferentes finales porque tiene diferentes finales al fin y al cabo y tú tienes que vivir la historia de dos personajes que se encuentran, por llamarlo de alguna forma en el contexto de querer saber cómo se ha arrastrado a una chica que se ve en la primera escena del juego no puedo comentar nada más porque para mí lo más valioso que tiene que ver Iben es verdaderamente su historia o sea, la historia es lo único real, realmente bueno porque ya os digo sacar el platino de este juego son horas y horas y horas según las guías de internet pues no porque claro, si tiras de guía y vas desde el principio en la primera partida a sacarlo todo y no disfrutas nada porque te estás spoileando simplemente por sacar los coleccionables pues entonces ahí me callo ¿vale? ahí me callo pero si lo disfrutas en una sola pasada sin quebrarte mucho la cabeza buscando como hago yo normalmente todos los coleccionables investigando cada punto chequeando cada esquina pues evidentemente sacarás bastantes trofeos pero no tantos como para sacarte un platino de este juego en una sola ronda es prácticamente imposible por no decir 100% porque hay que dar una segunda vuelta para ciertas acciones totalmente vamos, ya os lo puedo advertir entonces bueno, como digo historia como punto totalmente favorable mecánicas de tiros para mí que sobran sobran totalmente podría ser un juego de sigilo plenamente y llevar yo que sé una pistola o lo que sea pero como que te dan la opción de llevar armas súper voluptuosas y meterte en combates que muchas veces son totalmente innecesarios y a mí eso me saca bastante del tema central de la historia y de la mecánica principal del juego que básicamente está basada en como digo en intentar elucubrar a través de la mente de nuestro protagonista cómo ha sido arrastrada y en qué condiciones esa persona que está ahí y quién es realmente Red que es una persona que está tras una pantalla y a la cual no le ponemos cara hasta bien avanzado el título nuestro personaje se llama Black juega bastante con los colores de la portada y el nombre de los dos personajes protagonistas y como digo es un juego que es verdaderamente duro ¿vale? como dije con Silence es un juego que es para jugarlo es para disfrutarlo pero es un juego que te acaba tocando un poquito y que cuesta ¿no? cuesta arrancar cuesta seguir y hay misiones un poco tediosas pero al final merece la pena es un juego que yo sí que os recomiendo no diría tampoco que es una obra más extra ni muchísimo menos pero es un juego que está bastante bien para pegarle un buen vicio en un par de tardes o tres yo creo que compensa bastante la experiencia y ahora pasamos a un juego de Play 3 que sinceramente me ha decepcionado este es el primero realmente que creo que digo esto en los 34 títulos contando este que voy a enseñar que me saca esta palabra y me da mucha pena ¿vale? me da mucha pena el Shaddai Ascension of the Metatron este juego yo lo compré en un game en Badajoz junto con Asura's Wrath sin tener ni zorra de lo que podía llegar a costar ¿vale? este juego junto con Asura's Wrath Shadow of the Dawn Alice Magnet Return con sus diferencias de precios respectivas ¿vale? pero aproximadamente son los juegos de Playstation 3 que posiblemente más han subido Magic and the Forsaken Kingdom QPTR 3D Dot Game Heroes hay muchos juegos revalorizados un día haremos una pequeña lista de juegos de los que sí tengo por lo menos por contaros también sobre todo si los he jugado porque si no carece un poquito de sentido de juegos caros y juegos raros en Playstation 3 pues este es uno de ellos yo ya os digo este me lo encontré lo saqué además en un vídeo de recomendados dos joyas que debes jugar de Playstation 3 y actualmente mi opinión se contradice con la de aquel momento ¿no? en aquel momento me guiaba por el hype y por el precio y sobre todo por la subida de precio que tuvo este título por la rareza y pensaba que al tratarse es que no sé o sea el juego vamos a empezar por la base el juego está basado en tema bíblico tema bíblico tema religioso vamos a llamarlo de alguna manera porque te cuenta la historia de Enoch ¿vale? Enoch este es una especie de ángel que tiene que luchar contra los arcángeles ¿vale? problema pues que la historia en realidad estaría muy bien pero hay cosas que cojean hay muchas cosas que cojean y después encima nos enfrentamos a un juego de plataformas que mezcla el 2D con el 3D con mecánicas hack and slash que son bastante abruptas y que más parecerían de Playstation 2 que de Playstation 3 no sé a mí me ha desquiciado incluso en algunos momentos a pesar de no haberlo jugado en la dificultad más alta me parece que es un título que tendría muchísimo potencial porque gráficamente es precioso eso sí es verdad es muy muy bonito pero que peca de repetitivo y que peca incluso en los enemigos finales de no sé de falta de coherencia de unas ensoñaciones que han querido crear para cada uno de los protagonistas villanos del título que al final son todos iguales son watchers son como una especie de robot con una armadura muy similar a la que lleva el prota pero de color negro y con un ojo gigante no sé a mí me choca o sea el juego no tiene una barra de vida ni siquiera entonces nos tenemos que guiar únicamente por los pedazos de armadura que nos van quitando cada vez que nos golpean solamente disponibles tres armas y no hay mejoras crecientes por así decirlo simplemente hay un punto de la historia en el que nos va una especie de habilidad en la cual hay un dios del fuego que nos ayuda en la batalla y cada vez que hacemos un combo utilizando esa habilidad pues el dios del fuego aplica un puñetazo al aire y hace bastante daño al resto de enemigos y eso nos permite además hacer una especie de combo súper potente antes de que se acabe ese contador que dura ponte 10-15 segundos y que en ningún sitio ni siquiera aparece simplemente una vez más nos guiamos por el oído en este caso es el oído el que nos dice cuando la musiquita se está acabando y cuando debemos aplicar este combo si no perdemos la oportunidad ya digo 8 de 10 según marcan esta revista 9 de 10 por aquí y pone aquí incomparable según Eurogamer según Edge 8 de 10 y según UK Official PlayStation Magazine 8 de 10 también para mí este juego tristemente no supera el 7 lo siento puede ser también porque esto es algo totalmente subjetivo que si me enfrento a buscar contenido sobre el título empiezo a encontrar más cosas igual que Asuras Raz a la gente no le gustó y a mí me flipó posiblemente este juego a mucha gente amante de los juegos de plataforma pues también la haya flipado pero como a mí lo que me gusta de este título son las partes hack and slash y encima flaquean pues si la historia querido amigo no acompaña tenemos un combo bastante vicioso en el mal sentido de la palabra sinceramente es un juego por el que yo podría haber pagado por su rareza en este caso 15-20 euros quizás me costó 5 en una cesta de un game ya os digo o sea que yo los precios que están pidiendo por este juego de verdad chicos miraros gameplay antes de jugarlo antes de gastaros esa pasta si lo queréis de verdad y única y exclusivamente por jugarlo y no por tenerlo o sea no por el ansia de posesión sino por el ansia de experimentar lo que es este título y lo que te puede aportar yo recomendaría que vieras en un gameplay porque como gastéis 50 euros en este título y os pase lo mismo que a mí os vais a ver super mega decepcionado de verdad lo digo y por último un juego que me terminé en la noche del 24 porque como muchos amigos del canal ya sabéis he tenido que estar confinado porque mis padres pillaron el COVID pues me tocó quedarme casi de ahí que haya podido jugar tantísimo en estos últimos días y me haya pasado tantísimos tantísimos juegos incluso algunos amigos por instagram cada vez que subía la fotito con la carátula en cuestión me decían que estaba haciendo para pasarme tantos juegos cuando normalmente no me paso me paso uno o dos al mes y normalmente son juegos de 5 a 10 horas como mucho en este caso se trata de un título que bueno tras terminar el Shaddai precisamente no quería enfrascarme en ninguna historia densa por así decirlo y dije bueno vamos a buscar uno de los juegos más cortos que tenga dentro de los que más ganas le tengo y surgió la oportunidad de jugar a esta Orange Box concretamente a Portal realmente y para no engañar a nadie esta Orange Box la compré en un viaje a Lisboa con mi novia en un CECS porque allí las versiones normalmente son para Iberia es decir Portugal-España o en su efecto para el UK y por detrás si os fijáis tienen la traducción al portugués en una pegatina que va sobre la portada hecho que al final lo que consigue es que si le intentas arrancar se queda feo como estáis viendo por aquí porque se le intenta quitar y que al final la acabas dejando y pierdas parte del contenido de la portada porque el problema es que esta pegatina tampoco te deja levantarla sin destrozarlo todo para cambiar una portada por otra y hacer pues las típicas juguerretas que hacemos los coleccionistas para tener los juegos en el mejor estado posible la historia es esa yo el Team Fortress 2 este creo que es un juego online que no tenía intención de jugar ni siquiera sabía que lo traía Half-Life si que me llamaba la atención y quería jugarlo en algún momento porque me parece historia viva de los videojuegos retro y Portal era el que de verdad quería jugar de aquí ¿qué pasa? que bueno sabemos todos o si no lo sabéis ya os lo digo yo que Portal es un juego muy corto por lo menos el primero el segundo es un poquito más largo todas las mecánicas son de puzzle son de quebrarte un poquito la cabeza y a mí eso me flipa me encantan me encantan los juegos de puzzle y en este caso pues más todavía más todavía porque es una mecánica que disfruté en su día con un portal de minijuegos en 2D y me flipó lo que es la premisa pues imaginaros ya con el juego original así que nada cuando me lo encontré en aquel sex quiero recordar que por 15 euros aproximadamente pues dije mira me da igual que sea paluca con la contraportada en portugués con la pegatina yo este juego me lo tengo que llevar así que nada spoiler otra vez una vez más de vídeo de compras del futuro ya lo veréis en algún momento con más detalle pero bueno muy bien muy bien o sea el juego ya veis está completo y en bastante buenas condiciones que es lo más importante funciona perfectísimamente o sea que no me llevó ninguna sorpresa rara y después como digo un juego muy 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 disfrutable pero sí para los cazadores de trofeos y los que únicamente juegan por sacar trofeos deciros que este juego es como estaréis viendo por aquí arriba de los primeros juegos de playstation 3 y por tanto uno de los juegos de playstation 3 que todavía no tienen trofeo así que no esperéis que os salte ningún tipo de clinking cuando estéis jugando en algún momento de la historia porque para este juego queridos amigos no hay coleccionables a nivel trofeo ¿vale? no podéis hacer ningún tipo de logro y tenéis que quedaros únicamente con la historia que es lo verdaderamente importante y con la resolución de los acertijos de portal no puedo hacer ni spoilers ni puedo contar nada porque la historia es bastante superflua y a poquito que cuento la destriparía entera entonces bueno simplemente disfrutadlo si os gustan los juegos de puzzle porque yo creo que es un juego altamente recomendable y visto estos juegos desde el número 31 al 35 del pasado 2021 que he superado pues me despido hasta el próximo vídeo no sin antes decirte que por aquí tienes todas las demás recomendaciones que he hecho de todos los juegos que me he pasado en este pasado curso que por ahí arriba te dejo un vídeo que sé que te va a encantar y por aquí la pastillita de suscripción y dicho todo esto nos vemos la próxima semana para disfrutar de los últimos 5 juegos que en este caso te recomendaré porque yo los he jugado el último año nos vemos muy muy pronto adiós ¡Gracias!